¡Mira! ¡Mira mi tatuaje que me hizo Nodal! Adamari López confiesa su acercamiento con Cristian Nodal. Luego del rumor que ha corrido en las redes sociales sobre el supuesto romance que estaría viviendo Adamari López y Cristian Nodal, se le cuestionó a la presentadora del programa Hoy Día qué tal va su relación con el cantante a lo que respondió. Como una propuesta de hacer varias cosas con Cristian y pues sé que le gustan los tatuajes y que es como este, tenía un significado especial, me dejé llevar y me lo hizo él. Como bien sabemos, Ada se sometió a un tratamiento estético para mejorar la apariencia de sus chichis. Me había hecho hace creo que como un mes, mes y cachito, unos como para cubrir lo que había perdido hace 16 años atrás, cuando me operaron del cáncer de seno. Luego que el cáncer de mama la dejara no solo con una cicatriz muy notoria, sino que también se los quitaran. Pero esos son como más estéticos. Este es un tatuaje de capricho. Cabe mencionar que recientemente Adamari se hizo otro tatuaje a cargo de otro tatuador y es nada más y nada menos que Cristian Nodal. ¿Viste? Es la A que, pues bueno, en mi casa todos somos con A, pero sobre todo mi hija Laia, porque esta es una letra que ella hizo con su nombre. Solamente que yo solamente me puse la primera letra, la A, y le añadimos el corazón, pues porque ella tiene mi corazón completo. Adamari desfiló por la alfombra roja de los Latin American Music Awards, donde aprovechó para elogiar a los nominados. ¡Qué felicidad! Bad Bunny, puertorriqueño, tiene 10 categorías de los más nominados. Es una noche que vamos a disfrutar mucho porque en este homenaje ella va a cantar. Entre ellos al propio Nodal y a Lupita D'Alessio, quien fuera homenajeada en el evento. O sea, ella misma también se va a celebrar y nos va a agasajar a todos con ese bozarrón que tiene. Es de mencionar que durante una plática de colega, los presentadores del programa Sale el Sol comentaron acerca del acercamiento que ha tenido en estos últimos días la conductora Adamari López con Cristian Nodal. Luego que Nodal plasmó en la piel de la también actriz un tatuaje. Los dos son solteros, Gus, y a Mari es un poco más grande que Nodal, entonces ya a Nodal sabemos que le gustan mayores. Pero la edad era algo que no le cuadraba a Gustavo Adolfo Infante, ya que son un poquito más de 20 años los que le lleva la presentadora al joven cantante. Amigo, por lo menos son 20 años, por lo menos. Gus, mientras el amor sea puro y sincero aunque sea de microbusero, no importa la edad. Pero, ¿y tú qué opinas? ¿Si crees que para el amor no hay edad? Hey, comparte tu opinión en los comentarios y el que tenga más likes aparecerá en nuestro próximo video. Gracias por seguirnos.